Tenemos a esta Catalina Ortiz, de la Unidad de Planeación del Desarrollo de la University College London. Tenemos a Juan Pablo Dujalde, de Techo. Tenemos a Pablo Vitale, integrante de ASIC Caminos de la Villa. Carolina Gasparini Barbosa Heller, de la Compañía Urbanizadora de Vivienda de Belo Horizonte, Urbel. Y también tenemos gratamente a la Viceministra Andrea Fernández Barrantes, del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica. Y a Lorena Zárate, integrante de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. También nos va a estar acompañando este Claudio Ascioli para la segunda parte del networking, como moderador de esa segunda parte. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría dar algunos anuncios con respecto a cómo se va a organizar la sesión. Durante 45 minutos vamos a estar con los panelistas que acabo de mencionar. Y después vamos a tener una sesión de cierre y de networking de 17.50 a 18.25 horas de Costa Rica. Para aquellos que nos están viendo en Swapcart, tienen la posibilidad de entrar al Zoom y acompañarnos desde el Zoom a través del botón que dice Ingresar a Sesión Interactiva y Networking. Cabe mencionar que para aquellos que están requiriendo traducción, es importante que se puedan quedar en la plataforma Swapcart, porque es desde allí donde se está haciendo la traducción del español al inglés. Y finalmente me gustaría mencionar, como ya todos sabemos, cuando entren al Zoom, favor de tener Zoom y utilizar la manita cuando sea necesario para cuestiones. También para poder participar, eso principalmente en la segunda fase. Y también está a disposición en el chat, si quieren hacer comentarios, compartir cosas a través del chat del Zoom, adelante. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría pasar ya a la introducción de esta sesión. Y me gustaría comentarles que esta sesión es particular, como ya mencioné, con respecto a las otras, porque tiene que ver con un proceso de diálogo en y entre diferentes regiones. Estas son Latinoamérica y el Caribe, África y Asia. Y esto, ¿cómo se da? Primero, con respecto a Latinoamérica y el Caribe, se da a través de diferentes diálogos, a través de los labs, que se han dado desde 2018, que hemos estado trabajando, pero de manera más intensa a partir de 2020, en el contexto del COVID, donde tuvimos todo el año pasado una serie de discusiones en torno a los asentamientos informales, pero también con cuestiones de mejoramiento de estos. Y también con respecto a iniciativas, y aquí cabe mencionar el decálogo de mejoramiento integral de barrios, que acaba de ser presentado hace unos minutos a través de un video, que son estos tipos de iniciativas y discusiones que hemos tenido en América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, esta discusión se expandió y se articuló con una discusión más a nivel global, con África y Asia, a través de dos eventos dentro del marco de los Urban Thinker Campus. Y a través de estos se empezó a gestar esta idea y a consolidar esta idea de cómo podemos orientarnos y transicionar hacia la, no solamente un diálogo, pero más bien hacia la construcción de una comunidad de práctica global en torno al mejoramiento de asentamientos informales. Y es en este sentido que se plantea esta sesión, es en este marco de, en este proceso de diálogos que se han venido dando, y en particular para la preparación de esta sesión, tuvimos dos reuniones virtuales con los socios y aliados de América Latina, de África y de Asia. Parte de estas, de lo que se dijo, lo tratamos de recuperar o traer a la mesa para poder, para poder compartir y de lo, parte de lo que se dijo en estas sesiones preparatorias. Entonces, en este sentido, lo que vamos a hacer en estos 45 minutos es poder compartir un poco de estos mensajes y seguir avanzando en este diálogo con los panelistas. Y, pero antes de, de, de hacer esto con los panelistas, me gustaría, este, compartir un video que retoma elementos clave de la discusión que, que tuvimos durante la, la, las sesiones preparatorias y que también recupera voces de estas, de algunos de los actores que estuvieron en las discusiones y que, por cuestiones también de, de horarios, de fustos horarios, no nos pueden acompañar el día de hoy. Entonces, Ana María, te pediría, por favor, el, el video. Y después del video, empezamos con el diálogo. Gracias. Despite important efforts, informal settlements remain a major challenge across the world. It is estimated that around 1 billion people reside in these type of settlements. The challenge of slums is intertwined with the COVID-19 crisis. Poor neighborhoods and particularly dense informal settlements are disproportionately at risk of becoming contamination vectors. The current emergency and its impacts are and will particularly continue to affect urban areas and inhabitants living in precarious settlements and those belonging to vulnerable groups such as the elderly, women and children, and migrants. The current situation is a crucial moment to launch a community of practice on informal settlements, their upgrading and integration, their larger role in development and quality of life of cities. In Latin America and the Caribbean, the Urban Housing Practitioners Hub has enabled several spaces for practice and knowledge exchange through laboratories, database of practices, and a regional housing and habitat forum. Slum upgrading has been on the top of the agenda. In the post-COVID, this regional network has the possibility to connect with global stakeholders and bring the exchanges to another level through a series of global sessions on slum upgrading. COVID has now made it very clear that not everyone in the city and a large portion is coming here to stay and buy a house for themselves. Their claim on the city is more for the economic reason. So, when we make the housing policy as an entry point, again, we lose a large number of audience, you know, who otherwise would have done something more. So, I think the economic issue, the livelihood issue and informal settlement. How does one bring these two things in the concept note? At least, I am familiar with the Indian context. It is not coming through because we are stuck with slums, which is very little, very small. And we are again stuck with the housing policy, which is not really catering to the larger section of the population. How economically important these urban poor settlements are and how they contribute in the overall city economy is a key anchor and definitely that can be brought in. But I feel, you know, urban poverty is kind of a multi-dimensional poverty approach that once we had started discussing two years back in India. And, you know, it's not only occupational vulnerability, I think it's a culmination of social, residential and occupational vulnerability that puts people out of the city or creates this panic among people to leave city. The second point that I think came a lot from my interactions with the different dialogues that I've been having is focusing on the conditions that allow things to happen. So not focusing so much on best practice or tools and instruments, but the pathways, which is more longitudinal, which is there is a sequencing of different issues. There is a series of trial and error that allow things to advance or not. So I wonder if that can also be something to take into account in the community of practice so that we maybe engage with things in a more longitudinal perspective, places over time. I think something that is essential for the very idea of community of practice is mutual engagement, shared repertoire, imagination and alignment. And I think it's not only about taking a stock, which I think is important, but also about how can we imagine moving forward and what is the type of impact that we wish to have. For us to get the improvement or the changes that we have seen in Mukuru, we as the community came together because of the challenges which we are taking place in our area, flooding, demolition, infection, many things, troubles in our areas, outbreaks of diseases. So we said we have to collect the data so that we can challenge our government and after challenging our government, that is when Mukuru was declared to be a special planning area. The series of sessions we have been conducting since the emergence of COVID-19 reveals there is interest and appetite in building a global community of practice, collaboration and new forms of research are needed, and peer-to-peer exchanges are unvaluable as a rapid form for knowledge transfer. Innovation through new collaborative methods for technical assistance will be strategic in addressing the needs of informal settlements with the required urgency and scale. Innovation through new forms of research 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 Principalmente en dos temas. Por un lado son las temáticas en torno al mejoramiento integral de asentamientos, desde los enfoques, las formas de realizarlos, pero también pensando en esta discusión sobre esta construcción de esta comunidad de práctica global, de esta idea de poder aprender no solamente dentro de la región, en este caso de América Latina, pero también entre regiones a través. Y en ese sentido me gustaría invitar a esta Catalina a que nos comparta, y en particular también puede ser en torno a esta idea de aprendizaje translocal, y cómo también el mejoramiento integral de barrios también puede ser una herramienta para la justicia social. Adelante, Catalina. Bueno, muchísimas gracias. Y me gustaría saludar a todos. Aquí veo amigos, amigas, estudiantes, ex estudiantes, así que es una alegría estar aquí. Y precisamente eso da cuenta de cómo el asunto del aprendizaje translocal es también lo que nos convoca. Yo quisiera tal vez plantear tres puntos que fueron resaltados en nuestros encuentros. Y en ese sentido es importante que, como lo mencionaba tal vez en el video, hay tres elementos claves para generar estas comunidades de práctica. Un asunto clave es el tema de estar alineados. Y en ese sentido es importante que tengamos claridad que los barrios populares no son una anomalía, sino que, por el contrario, son el modo prevalente de urbanización en el planeta. Y en esa medida, engancharnos y focalizarnos en las estrategias territoriales ligadas al mejoramiento integral de barrios, lo hace una herramienta para poder alcanzar la justicia espacial. Pero esta justicia espacial, como uno, digamos, de los objetivos centrales en los cuales se debe marcar el mejoramiento integral de barrios, debe estar ligada a una concepción integral de la justicia y de cómo alcanzar el derecho a la ciudad. Y en esa medida es importante que cuando estamos hablando del mejoramiento integral de barrios, estamos hablando de la justicia redistributiva, el reconocimiento político, la paridad en la participación política, y en últimas, como lo mencionaban varios de los expositores, una estrategia para afincar condiciones dignas de vida. Las movilizaciones que se han experimentado en muchos de nuestros países, precisamente lo que tratan de reivindicar, tiene una consigna clara, y es que la gente merece vivir con dignidad. Y una de las estrategias territoriales fundamentales para obtener la dignidad que todos necesitamos y por la que estamos abogando y por la que estamos comprometidos, es precisamente pensar en el mejoramiento integral de barrios. El segundo punto tiene que ver también con la imaginación, y yo lo nombraba ahí. El mejoramiento integral de barrios tiene que pensarse como uno de los pilares de una política habitacional y territorial muchísimo más amplia, donde se puedan tener en consideración una paleta y un repertorio muy grande de un diversificado acceso a la vivienda adecuada. En esa medida debemos cuestionar, y en ese cambio de paradigma, poder tener múltiples formas y modalidades de tenencia, múltiples formas de pensar las espacialidades, las tipologías de la vivienda, estrategias de ejecución, y en esa medida desmercantilizar la visión de la vivienda, y múltiples formas de financiación, incluso ligadas a la captura de plusvalías, y por ende a una comprensión de las finanzas territoriales de manera mucho más abarcativa. Y para terminar, tal vez conectando con la pregunta que hacía Héctor, el tema de estos repertorios compartidos es muy importante para la comunidad de prácticas, y en esa medida el aprendizaje translocal es fundamental. Pero ¿cómo aprendemos? Tenemos que estar, digamos, mucho más comprometidos para pensar unas pedagogías interactorales que nos inviten a aprender a partir de las historias de las instituciones, de los personajes, de los datos, que nos permitan entender cuáles son las condiciones que han facilitado ciertas respuestas, ciertas prácticas, ¿cierto? No quedarnos con la historia de las buenas prácticas solamente, sino entender los factores contextuales que les han hecho posible, cuáles han sido los mapas o las hojas de ruta que han seguido estas diferentes prácticas que se han venido levantando, inventariando por varias organizaciones, y entender en últimas cuáles son los principios en los cuales se basan estas experiencias para poder así tener un diálogo horizontal y transversal a través de las diferentes expresiones contextuales de los fenómenos de los barrios populares. Creo que esos son los tres puntos claves que recogimos en nuestras discusiones y que sería bueno seguir ahondando en ellos. Muchas gracias, Catalina. De estos tres puntos me gustaría nada más resaltar que efectivamente durante los procesos de preparación para esta sesión estaba esta cuestión de cómo reconocemos, no solamente los asentamientos informales o precarios como desafíos, pero también cómo reconocemos todo lo que contribuyen a la fábrica de la ciudad y a la sociedad en su conjunto. Y cómo no solamente es reconocerlo, pero también mapear esa contribución y poder también trabajar con ello como potencialidades. Y el otro punto que también creo que quedó muy claro de estas sesiones fue la parte de la diversidad en el sentido de que el mejoramiento integral de barrios es una parte por donde estamos seguir construyendo una diversidad de alternativas para la vivienda. Y finalmente a mí me queda claro que con el llamado de que tú haces este elemento del conocimiento translocal, creo que también estamos en un momento en que estamos hablando de colaboración, de coproducción, de multiactor, y creo que tenemos el desafío de desarrollar estas metodologías, estas pedagogías, como tú las llamas, para que realmente podamos concretar esas aspiraciones que todos estamos viendo y que muchas veces no tenemos esa herramienta, no tenemos esas formas de poder lograr esos procesos que tanto estamos anhelando. Muchas gracias, Catalina. Quisiera pasar a Juan Pablo Dujalde, si nos puedes compartir también desde tu experiencia, la importancia del trabajo y de la centralidad de los habitantes en el proceso de mejoramiento de barrios, que fue uno de los temas también centrales en las sesiones preparatorias. Adelante, Juan Pablo. Gracias, Héctor. Y un gusto compartir esta mesa virtual, ¿no? Con tanta gente. Destacar el punto que planteas, que fue mencionado en las conversaciones de América Latina, pero también en África y Asia, el rol central de las personas, de las comunidades, de los barrios, en lo que es el mejoramiento integral de barrio, que es la forma de construir la ciudad. Quiero hacer mención a lo que Catalina explicó hace unos minutos en el foro del decálogo, y quiero conectar algunos puntos. La centralidad de las personas en que la gobernanza territorial, fundamental, que son actores que se deben reconocer, son sujetos políticos de acción. El diálogo de saberes desde la imaginación, o sea, nadie está estático en una comunidad, en un asentamiento, esperando que llegue alguien a ayudar. Están actuando, están produciendo socialmente su hábito. Eso es un saber que se tiene que reconocer, que se tiene que conocer, que cuando uno lo comprende, uno se da cuenta de las cosas que podemos hacer, si nos ponemos a disposición de seguir mejorando eso. Y la última, la memoria colectiva. América Latina muchas veces se olvida rápido, acá no podemos olvidar que las ciudades son construidas por la propia gente, y el futuro, no creo que cambie, es mejor aprovechar toda esa capacidad, todas esas ganas, toda esa energía, toda esa fuerza que se emplea para eso. Muchas veces arranca para sobrevivir, pero son prácticas de resistencia. Acá no es el Estado, no es el mercado, es la propia gente. Ojalá podamos tener más Estado para poder hacerlo con más fuerza. Y acá, lo importante de poner también en el centro de las personas es las alianzas que hay que ir generando, los acuerdos. Recordemos que acá en el foro discutimos de una agenda 2030, una agenda internacional, nosotros la llevamos al territorio, y hay que hablar de, bueno, el OES 17 habla de alianzas, y les quiero comentar algo que en América Latina el 70% de las comunidades que hemos conocido tiene algún grado de organización. Puede ser política, puede ser religiosa, cultural, deportiva, no importa. Pero ahí hay cierta base, base de trabajo que se ha ido construyendo, supongo que en África y en Asia también esas experiencias eran muy destacadas. Bueno, hay un micrófono por ahí. Y el otro es hacerlo, estas alianzas sean multiactor, también algo súper mencionado en el foro, desde el paraígma del derecho a la ciudad es fundamental. ¿Por qué? Porque las personas y las comunidades van adaptando según sus propios medios, según sus recursos, van generando espacios alternativos. Acá muchas veces uno quiere formalizar lo formal, la ciudad normada, bueno, la ciudad normada es altamente disigual y fragmentada, contaminada, etc. Entonces, lo alternativo, lo que se hace desde el entorno del hábitat que las propias personas están autoconstruyendo, desde un activo. Me gustó lo que Ana Claudia Rojo mencionó en un panel anterior, que fue la resiliencia es un activo comunitario. Muchas veces hoy que está de trending topic el tema de la resiliencia, muchas veces es fácil decirlo, pero para las comunidades es un activo. Y cuando escuchábamos por el tema del COVID de que le tenían más miedo al hambre que al COVID, uno dice, bueno, ahí está el foco. ¿Y qué pasó cuando ese miedo afloraba? Hoyas soliarias, hoyas comunes, hoyas populares, como se llaman. Eso es resiliencia. Construir un refugio para quien está migrando, eso es resiliencia. Y eso está. No hay que teorizarlo, hay que verlo, hay que resignificarlo, hay que identificarlo, hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque están velando y resguardando sus propios derechos. Y qué bueno que en este foro se hable tanto de derechos, porque eso es lo que tenemos que estar instalando. Las familias, las comunidades lo hacen, y a nosotros es importante traducirlo para poder hacer esos anclajes multiactor escalables que permitan integrar la diversidad. De hecho, al servicio, y contento de compartir acá con ustedes este tema, que espero que estamos en un consenso y después ojalá lleguemos a los acuerdos entre todos los actores y actrices que están en este evento para ver cómo hacemos proyectos de alto impacto. Porque las familias y comunidades están al servicio de eso y ya lo están haciendo. Es cosa de seguir empujando. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y en línea con esto y esta parte de este trabajo a nivel local y trabajo con la sociedad civil, me gustaría invitar a Pablo a que nos contara desde su... Vitale, Pablo Vitale, que nos contara desde su experiencia, cómo ha sido... cómo él está viendo de su experiencia, pero también de su reflexión con respecto a los desafíos, las potencialidades en torno a estos procesos y alianzas. Bueno, sí, buenas noches. Gracias en principio por compartir el panel. Retomando un poco lo que ya plantearon Héctor, Catalina, Juan Pablo, el rol de la sociedad civil un poco en vínculo con, digamos, como parte de esta multilateralidad que entendemos que es necesaria para desarrollar los procesos de mejoramiento barrial, tal como las comunidades lo requieren y su adecuación ambiental y habitacional lo necesita, aunque un poco lo que, bueno, ya puntualizaron respecto al decálogo y además experiencias. Y acá la sociedad civil, que en parte nos interpela, creo que a quienes estamos aquí presentes fundamentalmente y en buena parte del encuentro, además de la presencia estatal y comunitaria que también está, es justamente muchas veces funcionar con este rol de articulador, de mediador o de una de las fuentes de vinculación entre Estado y comunidad, entendiendo que el Estado en definitiva es el responsable último de que estos procesos se desarrollen, más allá de que involucren a otros actores y actrices, como se venía diciendo, a veces confrontando con el Estado, a veces monitoreando lo que hace, a veces colaborando y a veces coproduciendo, y para hacer todo esto también tenemos roles diferentes en diferentes momentos, digamos, hay un rol muy claro vinculado con el acompañamiento, voy a focalizar en el acompañamiento de las comunidades, hay un rol más asistencial, hay un rol más de reemplazo de las comunidades que a veces, en el que corremos riesgo de caer, pero focalizando en aquel rol que tiene que ver con entender que la comunidad es la protagonista de sus organizaciones y que nuestro rol es fundamentalmente fortalecer ese impulso, este rol puede tener que ver con un rol fundamentalmente vinculado con ser activistas, con movilizar, con sensibilizar, con ser aliados, que visibilicen las disputas, que es la base, digamos, de nuestras acciones, que muchas veces están vinculadas con la defensa de los asentamientos ante ciertas amenazas, de acciones de resistencia, frente a desalojo, frente a violencia institucional, frente a una estigmatización que pesa sobre estos barrios, pero también me interesaba focalizar, y en esto voy a tener dos minutos más, los tres minutos que quedan, en fundamentalmente un rol que tiene que ver con el rol de aliado que podíamos denominar, para lavarlo un poco, técnico, profesional, muchas veces académico, y que tiene que ver con poder incorporar esa complementariedad que muchas veces requieren las comunidades al momento de enfrentar las demandas por el mejoramiento barrial, que entendemos que son las que en definitiva impulsan las acciones que se desarrollan en los territorios, y que tiene que ver también con aprender de esta forma de proceder en las comunidades, que es implantar la acción, empezar a desarrollarla y después demandar, a diferencia de lo que hacemos en el resto de la ciudad, que demandamos que nos arreglen en un caño, que nos provean de un servicio, de una infraestructura, en las comunidades de asentamientos informales, en todas las que conocemos por lo menos, no solo en la Argentina, la comunidad tiene que en principio desarrollar la propia actividad, tiene que empezar a mejorar su barrio, tiene que probarse de los servicios, de las infraestructuras, abrir comedores, abrir jardines maternales, y si no lo hacen, no hay acción estatal, ni hay acción que se corresponda con esas demandas, entonces ese hacer para demandar es algo que también entiendo que en buena medida desarrollamos de las organizaciones y de la sociedad civil, y en diferentes facetas, en la producción social del hábitat directa, o el acompañamiento de esa producción social, que es la actividad que fundamentalmente hacen respecto a las viviendas de emergencia en techo, hábitat para la humanidad, la miriada de organizaciones que pertenecen a JIC, a diferentes instancias territoriales, que acompañan a las comunidades en la producción social del hábitat misma, tiene que ver con, a veces aportando conocimientos técnicos, o sea, a veces directamente metiendo los pies en el barrio y apoyando esa construcción física, tiene que ver con la coproducción de conocimientos, que es un rol también muy relevante, bueno, desde arriba, techo también de vuelta con el relevamiento de asentamientos, que precede, por ejemplo, en Argentina, el relevamiento que después se hace a nivel estatal, primero lo hace techo, después lo hace a nivel estatal, nosotros desarrollamos Camino de la Villa, que es un mapeo de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, para que después sean incorporadas en los mapas oficiales, hacemos lo que después, no solo le demandamos al Estado que lo haga, sino que lo tenemos que hacer y poner en funcionamiento, y el conjunto de conocimientos que reemplazan la ausencia de conocimiento oficial de los asentamientos informales que desarrollamos desde nuestras organizaciones, con JIC también acompañamos con una MICUS la demanda de que el gobierno desarrolle un relevamiento de asentamientos en México, ese tipo de iniciativas que toman como precedente desarrollos que se hicieron desde la comunidad, el rol de articulación con las demandas que orientan y estructuran esas demandas, el decálogo es un ejemplo excelente de eso, es cómo hacemos que una serie de reclamos que en general permanecen dispersos confluyan en un conjunto de demandas que eventualmente después se transformen en legislación, que eventualmente después se transformen en ley, en norma, en programa. Nosotros también acá hicimos el acuerdo por la organización de villas hace unos años, en el mismo sentido, y entendiendo que es un rol fundamental de articular demandas que si no, tal vez permanezcan dispersas en la comunidad, y no son nunca la prioridad, porque la prioridad es comer, la prioridad es construir, la prioridad es avanzar en las obras de infraestructura, pero sin embargo son necesarias. En la cogestión de políticas públicas, prefigurando este impulso a políticas, que muchas veces desde el Estado es visto como una demanda externa, pero muchas veces somos aliados para que dentro del Estado las estructuras que sí quieren impulsar transformaciones puedan tener de referente a las organizaciones, la sociedad civil, para decir, bueno, me lo están demandando, y tener un impulso interno y un aliado al interior de las disputas estatales que muchas veces vemos, entre diferentes agencias, que no son un bloque homogéneo nunca. Y en definitiva, para cerrar, es la lógica del empoderamiento comunitario, que una vecina lo planteaba como apoderamiento, que estaba bueno, porque a veces la palabra empoderamiento tiene connotaciones complejas, ¿no? Es apoderarse de las disputas y de las herramientas que se pueden aportar de la sociedad civil, que son tanto las sociopolíticas, digamos, de legitimación de los asentamientos informales, todo esto que venían diciendo de revertir la imagen que existe sobre el asentamiento, que tiene que ver también con una identificación cultural e identitaria de los barrios, en vínculo con el resto de la ciudad, no como un algo disociado, sino como algo que es constitutivo de la ciudad de la que forman parte y construyen físicamente, y también el empoderamiento jurídico, que es algo en lo que nosotros trabajamos muy fuerte, porque la ley debe transformarse de la amenaza a los ilegales, a quienes ocuparon suelo que no les pertenecía, en un aliado de las comunidades, y cuando es aliada de las comunidades es un aliado muy fuerte, porque es un aliado que legitima, radicaliza muchas veces las demandas que a veces permanecen en un sentido de baja intensidad, y empodera en definitiva a las comunidades para poder desarrollar estos procesos de mejoramiento barrial que en definitiva se implantan en los territorios y que se conjugan con el resto de las acciones que se venían desarrollando. Entonces, si les parece, digamos, es medio para dejar pensando por acá, cuáles pueden ser los roles de la sociedad civil nuestro, en definitiva, en estos procesos. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Creo que estas primeras intervenciones y comentarios hacen entender la complejidad de lo que es el mejoramiento de barrios o estos procesos, y que no es solamente una intervención, sino son diferentes procesos que se van acoplando, que se van articulando, y que vienen desde diferentes actores. Y me llama la atención también de lo que estás diciendo y que permea, y siento que también fue parte de la discusión de los elementos claves durante el proceso de preparación. Es otra vez esta cuestión de cómo visibilizamos estos procesos que se están dando, y también cómo al visibilizar, también estamos trabajando en un cambio de perspectiva, un cambio de cómo estamos viendo a estos asentamientos y a estas personas que viven en estos asentamientos, y cómo moldeamos eso. También, porque parte del desafío es la estigmatización que hay en torno a estos asentamientos. Antes de pasar a las otras dos participaciones, que aquí estamos buscando este diálogo también, de cómo se ve este proceso de mejoramiento del barrio desde las autoridades, primero locales, pero después también a nivel nacional, con nuestras últimas dos panelistas. Quisiera nada más mencionar a aquellos que todavía siguen en Swapbar, los que no necesiten, requieran de traducción, los invitamos a que puedan entrar al Zoom desde este momento. Lo pueden hacer también en el momento que pasemos al networking, pero está abierto. Ustedes pueden dar clic para entrar a la sesión y pueden estar aquí con nosotros. Les recuerdo también que pueden utilizar el chat para generar comentarios, para hacer preguntas, y que vamos a usar también como insumos para la segunda parte del networking. Entonces, esa es como parte de anuncio específico. Y proseguimos ahora con esta Carolina Heller desde Belo Horizonte, para que nos comparte un poquito también esta visión de la intervención de mejoramiento de barrios por parte del gobierno subnacional, y en particular con esta cuestión de cómo pasamos o transitamos de una estrategia de proyectos a una estrategia más programática. Adelante, Carolina. Gracias, Héctor. Buenas noches desde Brasil. Buenas noches. Estoy muy contenta por estar con ustedes de su atención en este evento. Y quiero hablar un poco de la experiencia de Belo Horizonte, Brasil, en lo que se refiere a su política municipal de habitación. Bueno, podemos empezar destacando la zonificación del Plan Maestro Urbano, donde se encuentra la zonificación de especial interés social, que son áreas ocupadas por asentamientos informales de bajos ingresos y suboreaciones. Esta identificación es una forma de proteger a la población y permitir una adecuada planificación de toda la ciudad, con asignación de recursos públicos para intervenciones y mejoramientos. Esta es la implementación del marco urbano legal nacional, el estatuto de la ciudad y la disposición de la función social del suelo, lo que al mismo tiempo encuentra la nueva agenda urbana, pues coloca la vivienda en el centro, mapeando y analizando, permitiendo establecer políticas adecuadas que promuevan su integración en la ciudad sin dejar a nadie atrás. Otra posibilidad muy importante que ofrece la zonificación social es la flexibilidad de los parámetros urbanos para facilitar la oferta de servicios a la población, intervenciones de mejoramiento y regularización territorial. Así, en la política de vivienda, son previstos planes que se desarrollen específicamente para cada área y que pueden definir los parámetros urbanos específicamente para cada área. Bueno, hablando un poco de cómo funciona la política de vivienda, ella es compuesta por tres líneas pagrimáticas, que son, la primera, intervenciones en asentamientos informales, dos, asistencia técnica, y tres, asesoría y provisión de vivienda, siendo que la gobernanza es compartida por tres entidades, el Fondo Municipal de Habitación, el Consejo Municipal de Habitación, que es un órgano participativo con la comunidad, y la Compañía de Urbanización de Vivienda, que es la UBEL, que es la zona del trabajo. El proceso de mejora de los asentamientos en el suelo, que es cuando el habitante será eventualmente el propietario de la casa y de la tierra. Todas las gestiones se dan en tres aspectos, social, organizativo, físico, ambiental y jurídico. Sin embargo, el trabajo aún no está hecho, el seguimiento y el control urbano deben ser permanentes. La población beneficiada también debe actuar como agente de seguimiento de las intervenciones y de sus implicaciones. Señalo que la participación comunitaria es un proceso continuo en todos los pasos, desde la identificación hasta la regularización y el monitoreamiento. Muy importante también decir que muchos de los asentamientos informales no cuentan con el mínimo de infraestructura o provisión de servicios. Sin embargo, el reconocimiento como zona especial social, con todas las flexibilidades que he mencionado, permite que ellos puedan acceder a los servicios antes de la regularización, como constancia de domicilio, recolección de residuos sólidos, servicio de abastecimiento de agua y saneamiento, electricidad, lo que garante un estándar mínimo de vida a las personas, además de integrarlas a la ciudad. Bueno, con todo eso aprendemos algunas lecciones. La zonificación especial social es fundamental en varios aspectos. El mínimo de infraestructura ya contribuye a reducir algunas desigualdades como la social, la espacial. Una intervención estructural e integrada como tenemos el programa Vila Viva puede asegurar una transformación socioespacial completa. Y lo que es muy importante, cuando la comunidad participe en las decisiones que se toman para donde los viven, los resultados deben ser mucho más sostenibles. pero aún queda mucho por hacer. El primer desafío que podemos destacar es la nueva realidad trajo por COVID para la cual se deben reducir los relacionamientos, pensar en nuevas técnicas que permitan la participación comunitaria, no necesariamente presencialmente, y aumentar el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, que es muy importante para la higiene y la prevención. Y otro desafío que surge es la reducida disponibilidad de financiamiento a nivel nacional e internacional, lo que reduce las posibilidades de intervención y de provisión y hace todo el proceso que he dicho mucho más lento. Era eso. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por comentar esta parte que también tiene que ver más bien con instrumentos y planeación y cómo estos también pueden aportar a estos procesos y en particular lo de las zonas de interés social como bien lo mencionas para hacer efectivo esta cuestión de la función social del suelo. Doy la palabra a esta Andrea Fernández del Ministerio de Vivienda de Costa Rica para que nos compartas, ya toman un poco el gancho de Carolina con respecto a la experiencia en torno a los asentamientos precarios en Costa Rica. Adelante. Bueno, primero que nada quisiera saludar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy sobre todo aquellas que yo sé que han estado dándole seguimiento al foro desde la mañana. Yo quiero ya que me compartan los links para poder ver las sesiones que me han perdido pero sé que hay gente que ha estado desde la mañana sentada muy atenta absorbiendo todo el conocimiento que hemos tenido acá. Y también muy especialmente quiero saludar a mis colegas Héctor, Pablo, Juan, Catalina, Juan Pablo, Lorena y Ana Claudia que se nos acaba de sumar quienes me acompañan en este espacio y quienes también han acompañado a una serie de representantes de gobiernos locales, nacionales, expertos y personas de la sociedad civil en los diálogos de los labs que nos explicaba Héctor anteriormente y también los compañeros. Quisiera celebrar inicialmente la existencia de esta plataforma virtual y otras en la plataforma OHPH otras que se han presentado en el foro porque son espacios de práctica y de encuentro entre expertos y profesionales del sector vivienda, asentamientos humanos y ordenamiento territorial y gobiernos locales que está al alcance de todos. Yo les decía a mis compañeros anteriormente que yo soy bastante poco fan de la virtualidad, a mí me ha costado bastante tener que trabajar todos los días en la casa, tener que tener las reuniones vía virtual, pero la verdad es que espacios como estos en los que nos podemos conectar en tiempo real de manera gratuita con otros colegas y expertos de la región para aprender y compartir, pero sobre todo con miembros de la sociedad civil y las comunidades son invaluables y yo creo que después de este foro y después de todo el trabajo que ha hecho el equipo vamos a validar entonces si vamos a tener que seguir teniendo conversaciones a esta escala porque nos permiten tener mucha más masividad de los mensajes que estamos teniendo y creo que eso es más urgente que nunca en vista de los pocos recursos que tenemos y de la urgencia que tenemos también de atender a las comunidades más vulnerables. Nos reunimos recientemente como ya comentamos con el objetivo de conversar acerca de cómo mejorar la condición de miles de millones de personas que viven en asentamientos informales en el mundo y sobre todo conformar una comunidad de práctica como hemos venido hablando que nos permita de manera global multidisciplinaria y multiescalar abordar los retos que tenemos en este momento en los asentamientos. Cuando hablamos de una comunidad de práctica es muy importante mencionar que estamos hablando de un espacio en donde podamos integrar o tropicalizar lo que otras u otros están haciendo y ya aprendieron por nosotros. Por eso esos espacios son tan valiosos porque en realidad permiten acortar brechas de una manera más rápida en tiempos en que como lo conversaba mi colega Carolina es más urgente que nunca podernos mover lo más rápido que nos alcancen los recursos que tenemos. Las conversaciones que hemos tenido gobiernos nacionales locales expertos y comunidades han tenido un especial énfasis en la pandemia porque todos sabemos lo que ha ocasionado la pandemia no solamente en nuestros países sino también en los asentamientos sin embargo también hemos dicho que la realidad es que estas condiciones ya estaban consolidadas desde antes de enero del 2020 y muchas de ellas tienen que ver no necesariamente con el poco o mucho acceso a vivienda que tenemos los habitantes de nuestros países sino con causas estructurales generadas por modelos económicos o sociales adaptados por nuestros países y es por eso que seguimos alzando la voz las personas que tenemos muchísimo tiempo de trabajar en asentamientos para que se pueda plantear en cada uno de nuestros países y de manera particular porque todos los países tenemos necesidades particulares una estrategia de acción inmediata a mediano o largo plazo coordinada entre diferentes ministerios y profesionales que al menos nos garantice que las condiciones no van a seguir empeorando las crisis financieras económicas y ahora sanitarias siempre van a impactar a los más débiles y ya vemos que con el COVID no va a ser la excepción ahí es entonces donde debemos seguir nuestro foco o poner nuestro foco poner a las comunidades en el centro de la vivienda en el centro como también lo han hablado mis colegas en los labs hemos conversado sobre muchos puntos importantes la verdad que yo quisiera tener mucho más tiempo para conversar acá pero yo voy a rescatar dos especialmente haciendo también un paralelismo entre algunas secciones que hemos tomado acá como gobierno de Costa Rica con el apoyo de pues por supuesto el ministerio de vivienda del que soy parte pero también una red de instituciones comunidades y gobiernos locales que han estado articulando con nosotras este espacio o mejor dicho estas cosas que les voy a cuestionar y que les voy a también a comentar para recibir la retroalimentación posible y ojalá que haya gente de Costa Rica que también pueda ahora en el networking conversar con nosotros acerca de los temas entonces nosotros hemos hablado bastante acerca de la tensión multiescalar de los asentamientos informales y es que queda cada día más claro que todas las acciones que vayamos a implementar de ahora en adelante deben de ser coordinadas con un enfoque territorial tomando en cuenta el parecer de las personas que mejor conocen la realidad de los asentamientos que son las personas pero cuando hemos hablado mucho en este foro de un enfoque multiescalar interinstitucional y disciplinario significa ¿qué significa eso? que debemos de coordinar soluciones entre diferentes partes entre diferentes instituciones y profesionales incluso países como nos está planteando hacer la comunidad de práctica porque definitivamente los desafíos son tan grandes y complejos los desafíos que estamos enfrentando en la actualidad que es imposible pensar que se puedan abordar solamente por una institución o con un enfoque de derecho específico en este caso el derecho que nos convoca la vivienda pero a la parte de la vivienda está el derecho al trabajo el acceso a servicios básicos fundamentales el acceso a la educación que también determina el acceso al trabajo y por lo tanto a la vivienda por lo tanto tenemos que abordar los desafíos que tenemos de manera multidisciplinaria y dejando de lado el enfoque de atención sectorial que por muchos años ha sido muy popular y de una u otra forma ha dado resultados pero eso se tiene que dejar completamente de lado y aquí quiero introducir un poco rápidamente la creación de uno de los protocolos que implementamos como ministerio de vivienda y como gobierno nacional a partir de la emergencia del COVID pero que en verdad tienen un potencial también para seguir sirviendo como instancias de coordinación multiescalar para atender la condición de los asentamientos en este sentido el protocolo de asentamientos informales que implementamos como gobierno de Costa Rica el año pasado se suscribe especialmente para atender la necesidad de las casi 250 mil personas que viven en asentamientos informales en nuestro país en ocasión de la pandemia este protocolo se creó en el marco de una gestión multinivel ya que se hizo bajo la sombrilla del sistema nacional de gestión del riesgo del cual hacen parte instituciones y niveles de gobierno local y nacional entonces se crearon diferentes mesas de trabajo en donde también los comités locales de emergencia colaboraron con nosotras en la creación y gestión para identificar acciones por municipio enfocadas en cada uno de los diferentes territorios que permitieran atender la pandemia pero yo el mensaje que les quiero brindar es que todo este trabajo que hizo el gobierno nacional no nos sirve solamente para la pandemia y no tiene muchísimo más potencial y es entonces aquí lo que nosotros tenemos que revisar es que estamos haciendo nuestras instituciones y nuestros países que también puede ser escalado para atender los asentamientos cuando nosotros hablamos también de atención multiescalar los gobiernos locales y el gobierno nacional tienen que trabajar en conjunto y eso hicimos aquí en este protocolo entonces al estar aquí los gobiernos locales las soluciones digamos que estábamos planteando o el abordaje podía tener digamos más esperanza de ser abordado con un enfoque territorial porque así como los que conocen los asentamientos mejor son las personas los que conocen mejor los territorios son los gobiernos locales y eso es un reconocimiento que tenemos que hacer desde los gobiernos nacionales aquí las organizaciones comunitarias también estuvieron involucradas y por eso también hubo mucha valía en los insights digamos o en los aprendizajes que tuvimos entonces la creación de este protocolo nos permitió desde luego tener una mirada muy puesta a la atención del COVID pero a la vez reconfirmar y actualizar los desafíos que ya sabíamos teníamos en los asentamientos solo que ahora los estábamos haciendo no solo entre instituciones del sector es decir las conversaciones ya las estábamos asumiendo no solo el MIVA el BAMBI o digamos el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo sino también los estábamos teniendo con representantes de asentamientos comunidades y gobiernos locales entonces aquí ya podemos ver un poco en la práctica qué significa esa coordinación multiescalar y multisectorial que tanto hemos hablado en el foro de pronto descubrimos algunas cosas que no teníamos tan claras desde la perspectiva de vivienda por ejemplo que la violencia multifamiliar ha ido en ascenso y además fue aumentada por el tema del hacinamiento del COVID pero confirmamos que temas de acceso al suelo al agua saneamiento empleo y gestión oportuna de residuos sólidos eran parte de las problemáticas que afectaban a la comunidad por el COVID pero también que la afectaban desde antes este protocolo también nos permitió validar una serie de información territorial que estaba en poder del Ministerio de Vivienda y en los labs hemos hecho especial énfasis en que es necesario mapear o jalaje o espacialmente los asentamientos esto sucedió a partir de la implementación de este protocolo y pudimos confirmar la existencia de asentamientos informales que ya sabíamos que existían pero también ver que se crearon otros nuevos en el COVID y los pudimos geolocalizar georreferenciar y si bien es cierto no podemos decir que esto es una muestra completamente fidedigna porque se hizo a partir de la información que nos dio los municipios y también de información fotoespacial lo cierto del caso es que nos ha permitido también volver a identificar geospacialmente dónde están las personas que más nos necesitan y que nos continúan esperando esta información está compilada en una herramienta que también se creó en esta administración y que poco a poco se está consolidando que se llama GeoExplora GeoExplora está a disposición de todas las personas en la página del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y es una herramienta que creamos que poco a poco nos ha permitido tener en un espacio exclusivo de acceso público información institucional pero con enfoque territorial y viviendista que era algo que no teníamos anteriormente tenemos acá una capa de asentamientos humanos una capa o mejor dicho de poblados una capa de asentamientos informales y una serie de información territorial como los poderantes urbanos que se está actualizando constantemente la gestión de la información y cómo la transformamos en conocimiento útil es algo que también hemos hablado muchísimo en los labs todo esto que les comparto permitió identificar 34 cantones de nuestro país que tienen asentamientos informales la mayoría ubicados en la capital nacional lo cual también significa mucho y nos habla mucho también a las personas que trabajamos en esto en términos de desplazamiento y acceso a las oportunidades que vienen buscando las personas a la capital nacional o a nuestras capitales nacionales esta identificación que hicimos nos permitió priorizar la atención y entonces la conformación de una red territorial de la que les voy a hablar rápidamente a continuación esta red de atención territorial se creó con base en un artículo de nuestra ley de emergencias y plantea y se pudo plantear a partir de estos lineamientos una serie de lineamientos que nos prepararon y nos permitieron responder ante la emergencia que estaban viviendo desde una perspectiva de gestión de riesgo la cual a la vez ha sido parte de los labs es decir cómo llegamos a las comunidades antes de que sucedan las emergencias cómo llegamos a las comunidades con una visión de gestión de riesgo y de prevención de riesgo no solamente llegar cuando ya tenemos encima la emergencia por supuesto la emergencia del COVID es muy particular pero este protocolo nos va a permitir digamos utilizarlo en otras emergencias como terremotos que aquí en Costa Rica lamentablemente son bastante habituales entonces como les comenté a partir de la identificación georreferenciada de los asentamientos se implementaron estas coordinaciones multiescalares que nos permitieron priorizar los asentamientos que se iban a atender y aquí sí tal vez con un enfoque muy de COVID porque los asentamientos que se priorizaron pues eran los que tenían más casos digamos pero vuelvo a resaltar que esta información que tenemos disponible es valiosísima para programar atención de los asentamientos de manera local y con la colaboración de gobierno local y otras instituciones entonces bueno yo quisiera decir que de esta forma nosotros tenemos una esperanza de también poder digamos escalar este programa y verlo como una ventana que nos permite de pronto trabajar mucho más de cerca con los gobiernos locales y las comunidades y tengo que decir que este espacio todavía está en un espacio de construcción porque en realidad nosotros tenemos que recoger todavía estos lineamientos y protocolos que se van a hacer por comunidad pero la intención es que este tipo de relaciones también nos permitan afianzar los contactos interinstitucionales y en la disposición de trabajo con otras instituciones que para mí es muy importante a la hora de ser política que yo me pueda sentar con un gobierno local con una institución no necesariamente de mi de mi trabajo normal todos los días y que pueda construir acuerdos y pueda dialogar con ellos y ahora sí antes de que Héctor me vaya a matar porque creo que me pasé el tiempo les voy a comentar muy rápidamente otra cosa que hemos hablado mucho en los labs y que tiene que ver con el acceso al suelo y es que necesitamos implementar políticas programas y proyectos que permitan realmente garantizar la función social de la tierra el acceso al suelo y el derecho a la ciudad de las personas habitantes de los asentamientos informales pero en este sentido y viendo realmente los pocos recursos y lo diríamos lo complejo que está aspirar a comprar tierra bien servida cerca de los centros para ubicar viviendas de interés social se hace para mí más urgente que nunca pensar en cómo regularizamos los asentamientos informales donde sea posible esto va a evitar desarraigo y va a integrar poco a poco los asentamientos a la ciudad como hemos hablado en los labs si logramos regularizar la tenencia de la tierra en estos espacios posteriormente va a ser mucho más probable que logremos impulsar programas de mejoramiento barrial o construir proyectos ojalá compactos y con un uso mixto evitamos entonces los desarraigos y la segregación socioespacial y vamos a tener la oportunidad realmente de que estas personas se integren a las ciudades como también lo hemos hablado en los labs en este sentido el ministerio de vivienda pretendiendo reconocer el derecho a la ciudad de los habitantes de los asentamientos está impulsando en la asamblea legislativa el proyecto de ley 22.222 el cual pretende flexibilizar la normativa urbana existente para atender los asentamientos informales a nivel nacional como ustedes están familiarizados las normativas existentes muchas veces no responden a la realidad territorial de los asentamientos y más bien son un cuello de botella para aspirar a su regularización el enfoque del proyecto de ley parte de la renovación urbana creando zonas de intervención donde se pongan en práctica tales programas y como les decía flexibilizar la normativa para que las personas puedan tener acceso primero a servicios humanos fundamentales como agua y luz y posteriormente a la ansiedad de propiedad que yo sé que como abogada mucha gente de los asentamientos ansía su escritura de propiedad como decimos en el país entonces bueno también aspiramos a crear un fondo nuevo de programas de renovación urbanas que permitan financiar estas intervenciones y este proyecto de ley ya se ha dialogado con personas acá en el país ha tenido oposición aunque ustedes no lo crean pero también ha tenido muchos amigos y a mí me hace mucha ilusión poder seguir dialogando de él en esta comunidad de práctica porque en realidad vamos a necesitar mucho apoyo yo siento que estamos acá en Costa Rica como en algún momento se estuvo en Colombia o en Brasil modificando nuestra normativa impulsando nuevos programas y qué mejor oportunidad de ser parte de una comunidad de práctica en este momento así que bueno muchas gracias en nombre del gobierno de Costa Rica y de Minurbi también muchas gracias por su atención y quedo disponible a cualquier consulta y perdón si me pasé el tiempo muchísimas gracias muy interesante lo que mencionas y ya sin hacer tantos preámbulos voy a pasar con nuestra última panelista Lorena Zárate y te invitaría también aquí tomar el gancho de esta cuestión en cuanto al enfoque de derechos y qué es lo que nos aportaría y también la cuestión de la integralidad porque lo mencionaron de cierta forma Carolina y Andrea también esta cuestión de multiescalar y multisectorial adelante Lorena Sí, muchas gracias Héctor muchas gracias por la invitación un gusto poder estar con ustedes compartir este espacio tanto con las y los panelistas como con los participantes vemos muchos nombres y caras conocidas de amigas amigos compañeros compañeras de trayectoria de muchos años ya décadas y contentas de poder seguir aprendiendo y reflexionando juntos en esto ya se han dicho muchas cosas simplemente tratar de enfatizar algunas un poco telegráficamente porque creo que sería interesante justamente abrir el espacio y poder debatir un poco más a fondo en la confianza que nos tenemos y en las ganas de aprender que tenemos y de desafiarnos también yo creo lo primero tres puntos básicamente el primero es por supuesto el tema del enfoque integral o quizá mejor llamarle holístico esto se ha mencionado muchísimo ya pero quizás insistir en tres dimensiones de eso uno creo que es el punto de pensar la ciudad en su conjunto y aquí en donde es muy importante entonces pensar si políticas de vivienda políticas que satisfagan el derecho a la vivienda pero también el derecho a la ciudad y no solamente en los asentamientos de los asentamientos sino eso ligado a la dinámica de la ciudad en su conjunto y por supuesto eso vincula políticas de suelo políticas de acceso a suelo políticas de vivienda social pero también temas de función social y cómo usamos y aprovechamos vacíos urbanos por ejemplo o infraestructuras y edificios subutilizados abandonados y no seguimos expandiendo la mancha urbana entonces pensar esta integralidad nos parece que es muy importante en segundo lugar dentro de esa integralidad o enfoque holístico el tema de la perspectiva territorial de las otras políticas es decir estamos tratando de que nuestras políticas de vivienda y hábitat nuestros mini me escuchan no sé si soy yo o se cortó Lorena si la perdimos a ver si la rescatamos ahorita si no creo que si la perdimos si la perdimos verdad pues si les parece bien me gustaría para no retrasarnos yo le daría la palabra para esta segunda parte del networking me gustaría recordar a todos si todavía no siguen en Swapcard que los invitamos a entrar a la sala Zoom para esta segunda parte del networking la idea es que ahorita le cedo esta parte de facilitación a Claudio Ascioli adelante Claudio que nos puedas guiar y si regresa Lorena nada más poder permitir que nos pueda terminar de compartir lo que nos estaba comentando adelante Claudio si aquí estoy bueno buenas noches de Nairobi para todos y creo que buenos días para ti creo que que tuvemos una serie de intervenciones que se complementan de forma muy interesante y que nos nos da unas direcciones para trabajarnos la la comunidad de de práctica y también hacer una advocacia a nivel global y a nivel de los países de la ciudad donde trabajamos porque me parece que tiene algunas coincidencias y voy a levantar una a una primero con Catalina que que habla de un tema que es importante que es la justicia social la justicia espacial que es que nos trae directo a un tema que es acceso al suelo no solamente al suelo pero suelo urbanizado entonces la cuestión de la localización es un punto muy importante cuando hablamos de la localización de los pobres en la ciudad y esto se quedó muy claro con la intervención en Belo Horizonte donde se utiliza un instrumento exactamente para garantizar el espacio donde las personas que son pobres pueden estar dentro de la ciudad y pueden entonces accesar y tener el derecho a todos los bienes y servicios que son producidos en la ciudad entonces creo que la cuestión de la justicia espacial como una estrategia territorial que se repete en todas las intervenciones entonces cuando vamos a hablar de la integración y urbanización de los asentamientos informales y de la gente que ahí está viviendo como integrados en la ciudad con sus derechos y sus obligaciones también una vez que garanten la realización de ciudadanía la cuestión espacial territorial es importante entonces esto creo que es un punto para profundizarnos un otro porque eso tiene a ver con la dignidad y la vivir con dignidad y con acceso a los bienes servicios que están ofrecidos para el resto de la población entonces ahí hablamos entonces un segundo punto que es la conectividad que varias personas hablaron que es una conectividad de la de la de la urbanización y regularización no solamente del del espacio del vivir y la vivienda pero el territorio donde está con una política de vivienda con múltiples formas y esto es un punto importante porque la tradición en América Latina cuando se habla por muchos años de política de vivienda y producción de casitas y no estamos hablando de eso estamos hablando de una política de vivienda que ofrece una multiplicidad de soluciones y opciones entre ellas tipologías estrategias de ejecución alternativas mecanismos de acceso al suelo de infraestructura una diversidad de todos los tipos de forma que todos los diferentes grupos pueden acceder a esta política creo que esto se repitió de diversas formas con el papel y el rol de la política bueno un tercero punto que creo que está muy claro que es la coordinación entre diferentes actores que esto no podemos pensar eso como un solo actor que tiene el protagonismo y va a llevar adelante una determinada política y estrategia de regularización integración y mejoramiento varial no es una alianza con varios actores y los actores populares y también los diferentes diría grupos de interés que tiene ahí un papel muy importante y ahí tendo como punto de partida la realización de los derechos eso también muchos hablaron yo creo que no solamente el derecho a la vivienda adecuada que es un derecho consagrado en constituciones es reconocido por la ONU y todo más pero un derecho a la ciudad con todo este paradigma que viene por atrás que nos lleva entonces a la infraestructura al acceso al territorio a los servicios y que no vamos a hablar de una ciudad que segrega espacialmente y socialmente y económicamente la población pobre que vive ahí entonces todos hablaron de un paradigma un cambio de paradigma y si es estamos hablando de personas que viven ahí y que tienen sus derechos a una vida digna y una vivienda adecuada en un territorio que es seguro y que ofrece acceso al resto de la ciudad entonces creo que esto me pareció Carolina cuando habla de Belo Horizonte que conozco bien tuve la chance de estar ahí algunas veces con la alcaldía realmente está haciendo un trabajo fenomenal porque lograron conectar el plan director o plano maestro de la ciudad con los instrumentos que permite acceso a territorio o sea los instrumentos de zonificación que tiene un poder legal de garantizar un espacio para que las personas que tienen bajos ingresos no van a la periferia o áreas que no son prohibidas de infraestructura entonces un fondo municipal creo que esto es muy importante porque la ciudad genera recursos y puede crear un fondo un fondo municipal que puede producir acciones de mejoría barriera y al mismo tiempo ofrecer alternativas de vivienda un consejo municipal y ahí interesante porque nos conecta con la intervención creo de Pablo que habla de la cuestión de la participación entonces esto me parece muy importante la participación ciudadana dentro de las políticas públicas en un consejo municipal y una compañía de vivienda entonces estamos hablando ahí de un agente o de un instrumento executor porque muchas veces tenemos ahí este problema pensamos en políticas estratégicas pero no tenemos un instrumento para ejecutar los proyectos entonces yo creo que me paro por aquí creo que fue muy interesante la intervención de los compañeros y compañeras un conjunto de sugerencias interesantes y al fin con la viceministra hablando de los instrumentos también cuando tenemos una externalidad como una pandemia y ahí tener un enfoque territorial coordinado donde las acciones y los impactos del virus están ocurriendo entonces creo que que habló de una forma muy interesante porque habla de una perspectiva nacional y creando ahí este enfoque territorial yo creo que no hay como trabajar en el tema de los asentamientos informales en nuestras ciudades si no incorporamos muy fuerte el elemento territorial juntamente con todos los otros estratégicos que los compañeros ya hablaron yo creo no sé cómo están las preguntas y comentarios Héctor si podemos ver ahí quién tiene una pregunta para para tal vez acompañarnos un poco y no sé si volvemos a Lorena porque se fue si Lorena está de vuelta ok muy bien bienvenido Lorena con la palabra yo no tengo el poder pero te doy la palabra no gracias claudio no solamente disculparme la luz decidió cortarse y el internet justo en ese momento pero creo que mejor que escuchar a las demás participantes y tal vez después al final si hay tiempo decir alguna cosa más ya está dicho mucho y creo que es mejor dar la palabra a los demás gracias no creo Lorena tú no vas a hablar bueno yo también estoy acá sentado en un lugar porque la luz se fue también estoy aquí bueno Héctor vamos vamos ver si tenemos algunos comentarios para para profundizarnos algún tema por el momento en el chat no tenemos comentarios en específico entonces creo que puede si alguien que gusta compartir puede levantar la manita Mariana está con la manita Mariana ok bueno hola a todos un gusto de compartir también con mucha gente conocida quisiera hacer un comentario sobre un tema que me pareció central que planteó Andrea Fernández y también empezó a plantear Lorena yo creo que hay un concepto siempre planteamos los mejoramientos de barrio como integración física y social no es cierto todos empiezan así en América Latina sin embargo a la hora de tratarlos se trabaja focalizado no se trabaja en un área precaria urbana y quería comentar una experiencia que desarrollamos por el año 2006 en Uruguay donde empezamos a trabajar en área precaria urbana entonces el programa de mejoramiento de barrios cambia radicalmente porque ahí primero se concibe como hábitat es decir la multidimensión y eso nos lleva a pensar primero la ciudad como multiescalar pero también la multidimensión entonces en esa área precaria urbana yo no estoy solamente trabajando en el asentamiento sino en distintas áreas que generalmente tienen el mismo o más nivel de precariedad aunque no se consideran informales e incluso intervenir por ejemplo cambiar la escala de intervención y el objeto de intervención si por ejemplo tenemos un canal que se desborda o está contaminado incluye todo un área y una forma de trabajo diferente ¿no cierto? también hay otra cuestión generalmente se dice a ver qué le falta escuela y le hago una escuela en el mismo asentamiento no en esa área precaria o en esa zona donde podría integrar o por ejemplo en esa área precaria en ese asentamiento precario se dice no hay que esponjar ¿no cierto? hay que sacar erradicar cierta cantidad de gente porque no entra si yo considero el área precaria urbana y considero por ejemplo procesos de diseño participativo integral de todos los participantes voy a poder hacer densificación de una manera diferente y quizás integrar buscar en la zona periférica alrededor de ese asentamiento urbano la posibilidad por ejemplo de seguir construyendo viviendas sin erradicación que la erradicación es tremenda para por ejemplo las redes de cuidado y de subsistencia que existen en los asentamientos precarios que siempre se olvida se generan asentamientos donde se extienden las calles que eso pareciera ser la integración física y social y verdaderamente no lo es y eso nos lleva a otro desafío que está Lorena justamente planteando que es cómo hacemos cómo pasamos de proyecto a programa a articulación interprogramática porque acá no se trata solo de hacer vivienda o infraestructura sino que tenemos programas sociales educativos ambientales de economía social etcétera que tienen que ser resueltos en mesas en mesas que no solamente en esto con Andrea Fernández que lo planteó muy bien estas mesas multinivel pero debe ser incluidas también las organizaciones sociales territoriales es decir que no solamente sean gubernamentales sino que pueda articular entre las organizaciones de la sociedad civil que obviamente tienen un gran conocimiento sobre el territorio que tienen recursos que han desarrollado programas y que permite justamente el mejoramiento de programas de barrio tener el espacio territorial donde se deben asentar estas políticas integrales que generalmente se piensan en forma fragmentada segregada y no relacionada al territorio entonces el enfoque obviamente es multiescalaridad multidimensión pero pensando en esta articulación interprogramática a través de estas mesas de trabajo y obviamente con la concepción de derechos no podemos seguir haciendo viviendas con hacinamiento no se debería permitir no se debería permitir seguir diseñando sin la concepción de derechos entonces el diseño participativo basado en derechos debería ser uno de los ejes de estos programas y bueno dejo el lugar a otros que quieran seguir comentando pero bueno quería colaborar con esto ok gracias Mariana creo que tú traes un tema que es la diversidad de situaciones que encontramos en las varias ciudades ¿no? tenemos cuestiones en los centros urbanos con los vacíos edificados que son los edificios que ahí están que se cambian y hay una una teoría de que después de la pandemia vamos a tener un estoque de edificios disponibilizados ahí para utilizar y los centros urbanos sabemos que ya están en situaciones deterioradas entonces es un tipo de intervención que tiene que estar conectada con otros programas creo que valió mucho su colaboración ¿alguien más gustaría de hablar alguna cosa algún tema? Tal vez yo Claudio comentarle a Mariana que de hecho todo esto del protocolo de asentamientos informales nació a la luz de la mesa social que se conformó se conformaron varias mesas gubernamentales una de esas era la mesa social como yo les comentaba estaba todo el sistema nacional de gestión del riesgo debajo de ese sistema está la comisión nacional de emergencia y una de las formas de hacer toda esta gestión se hace a través de los comités locales de emergencia esos comités locales de emergencia si tienen participación totalmente comunitaria son personas de la comunidad que se meten en el comité a gestionar o sea con un enfoque más de gestión y prevención del riesgo pero toda esta experiencia a mí me ha hecho pensar en el paralelismo que tiene toda esta estructura que creamos para el COVID para intervenir los asentamientos per se con la participación del gobierno local y fue un poco una mirada que me nació efectivamente a partir de toda esta conversación que hemos tenido con los colegas pero sí decirte que si hubo una participación comunitaria que desde luego podría ser fortalecida si este protocolo de asentamientos informales es escalar otra cosa pero cierto que es fundamental porque como yo decía son las personas de los asentamientos las que conocen las necesidades de los asentamientos y yo creo que eso para todas las personas que han estado en los asentamientos yo soy una hija de techo trabajé mucho tiempo en techo y a mí me quedó muy claro eso solamente las personas de los asentamientos pueden saber que hay ahí y yo a veces llegaba con mi gran idea de lo que yo quería hacer pero no la familia me decía no mamita aquí esto es lo que yo quiero hacer y eso creo que es un aprendizaje de todos los que hemos estado profundamente compartiendo con pobladores de asentamientos gracias Claudio muchas gracias yo creo que en el inicio de la sesión Héctor creo que habló y las compañeras que no participaron y hablaron después en el filme de la película hablaron de algunos temas que se conectan con esta propuesta de que no podemos hablar solamente de una política que se enfoca en un social territorial pero un conjunto de intervenciones se hablaba de oportunidades económicas y también de la cuestión de la pobreza que no era solamente una pobreza ocupacional pero que tenía algunas otras dimensiones y un otro comentario que me pareció importante que conecta esta una secuencia de procesos que van a gerar una serie de intervenciones a largo que creo que fue no me acuerdo ahora el compañero brasileño que está ahí con IED entonces creo que en este debate cuando hablamos de la mejoría barrial y los asentamientos informales que tienen sus características de un proceso de producción social donde hay organización comunitaria hay organización de diversos tipos como habló Pablo que tenemos que trabajar como aliados y dar apoyo también conectar esto con el nivel de programa creo que esto no se habló con mucha fuerza y Lorena por último empezó a hablar y nos cortamos y tal vez sería interesante Lorena que tú recuperaste un poco porque habló de un tema importante que era el acceso al suelo y la infraestructura y también al mismo tiempo rever los instrumentos o los modelos de crecimiento y expansión urbana entonces yo creo que sería interesante que tú terminase con tu intervención y quería te dar la palabra para eso estoy te provocando claro gracias Claudio qué lástima no poder tener unas cervezas juntos para esta charla siempre son mejores o algo caipirinha no sé lo que prefieran no creo que estamos todos de acuerdo en que este tema de la integralidad del enfoque multidimensional del enfoque multiescalar multiactor etcétera es fundamental pero evidentemente hay obstáculos y creo que así como se hablaba de las condiciones hablaban varias de las intervenciones antes de lo importante que es pensar lo decía Catalina lo decía Alex lo decía en varias de las intervenciones antes pensar cuáles son las condiciones digamos de éxito cuáles son las condiciones que han permitido que ciertas cosas resultaran bien pero creo que también además de eso que por supuesto es fundamental tenemos que pensar en los obstáculos que son las barreras que enfrentamos y por supuesto hay escalas también de esas barreras y dependen de los roles también como decía Pablo etcétera pero gran parte del asunto es que todas y todos sabemos que esto es lo que tenemos que hacer pero en realidad el entrenamiento que tenemos en las instituciones en las universidades como profesionales la infraestructura la arquitectura institucional de la actuación pública e incluso las agendas de las organizaciones sociales y las demandas se construyen sectorialmente se han construido por décadas sectorialmente entonces ahora estamos todos desde hace tiempo ya sabemos que tenemos que romper eso pero y volver a unir cosas y hablamos de lo multidisciplinario de lo transdisciplinario de lo interdisciplinario etcétera pero es muy difícil es muy difícil volver a unir cosas que separamos y que cada quien entiende el todo desde esas partes y entonces eso se refleja en las políticas y en las actuaciones también y creo que eso es uno de los obstáculos más fuertes que debemos realmente pensar cómo superar parte de eso por supuesto es desde la práctica y las mesas territoriales y estos consejos de articulación inter actor inter programa por supuesto en ese sentido el enfoque de derechos humanos como lo vemos no es primero no es una opción es una obligación pero además de eso es justamente el que trae esa posibilidad yo creo que parte del problema es que se desconoce o se considera que el enfoque de derechos es algo bueno o que se puede elegir hacer o no hacer se puede elegir darle prioridad o no o que es algo que afecta derechos civiles y políticos realmente es una herramienta fundamental para entender la cuestión de la interdependencia la cuestión de la necesidad de conectar las actuaciones a todos los niveles y en eso pensar desde las personas como se decía poniendo las personas al centro las comunidades al centro poniendo la vida cotidiana al centro en esa vida cotidiana en esas redes de necesidades de apoyos de sueños de cómo se está dando la vida de la gente ahí donde podemos ver la clave de cómo eso no se puede separar y la pandemia lo puso clarísimo no no podemos no podemos elegir y las opciones son tremendas las opciones son incluso debido a muerte no entonces tenemos que tener la vivienda tenemos que tener salud tenemos que tener alimentación tenemos que tener agua tenemos que tener internet para tener educación y para tener salud no podemos desconectar eso y creo que ese es uno de los obstáculos grandes que tenemos en la formación y en la acción y que a partir de estas prácticas concertadas es donde aprendemos a hacerlo de otra manera y termino con dos cosas una se habla mucho de los intercambios entre pares y eso es algo que hemos hecho desde muchas organizaciones desde hace décadas pero en general esos intercambios entre pares han sido solo entre pares y sectoriales entonces intercambio entre organizaciones intercambio entre academia se intercambia entre autoridades incluso a veces solamente de un nivel o de otro pero por qué no pensamos como hicimos hace muchos años ya más de una década en México intercambios de diversos actores juntos y entonces hubo representantes de gobiernos por ejemplo de programas de mejoramiento barrial justamente representantes de gobiernos nacionales de ministerios junto con autoridades locales junto con actores sociales y de la sociedad civil y todos en el mismo intercambio y todos tratando de entender qué es lo que había funcionado y qué es lo que no entonces me parece que justamente a partir de esas prácticas que quiebran barreras que quiebran binarios que quiebran formaciones que nos separan es donde podemos unir las cosas y en eso la visión de derechos no solamente es esa interdependencia e integralidad sino que también es la mirada de mediano y largo plazo y de cómo tenemos que tener estos compromisos más allá de políticas de gobierno puntuales gracias Lorena miro acá un mensaje que estamos con tiempo muy justo Héctor ¿cómo estamos de tiempo? ¿tenemos que cerrar? ¿sí? Sí tenemos que cerrar y en eso le pasaría la palabra a Ana Claudia muchísimas gracias Claudio por este cierre Ana Claudia gracias Héctor hay una manita aún ahí si no tal vez un minuto Anneliese muy rápido la intervención Anneliese Meléndez sí muchas gracias desde Bolivia un saludo fraterno a todos me encontró el evento el app yo me alegro mucho de la intervención de Mariana y de Lorena en la en la posibilidad de de Claudio que le dio la reto al final para realmente decir lo que pensamos muchos creo que muchas de las soluciones están ahí las ejercitamos cotidianamente en los barrios los que trabajamos en territorio las ONGs que somos parte de HIC y lo venimos haciendo desde hace muchos años en un momento determinado se hablaba de la necesidad de la de soluciones diversas de soluciones flexibles y eso es lo que precisamente requieren los barrios periurbanos que requieren procesos de consolidación que a veces les lleva toda una vida toda una generación nosotros hemos logrado medir en el trabajo que hacemos en la ciudad del alto cuánto le cuesta a una familia asentarse hacer sus primeras habitaciones por la necesidad de tener un resguardo un cobijo hasta consolidar su barrio hemos calculado que son entre 25 30 años es toda una generación es toda una vida entonces y en algún otro momento decía alguien ojalá tengamos más estado para fortalecer esos procesos que la gente los lleva cargados en sus espaldas pero sacrificando la educación de sus hijos la alimentación es decir que esa interconexión de los derechos esa complementaridad no tener vivienda en sacrificando otros derechos es fundamental y ese paraguas del derecho a la ciudad creo que es un elemento que nos ayuda mucho pero que es poco comprendido en Bolivia se ha lanzado últimamente un proceso participativo de la elaboración de una política de ciudades nosotros pensamos que deberíamos haber elaborado primero una política de desarrollo urbano territorial para comprender también la complejidad que tiene la relación de lo urbano con lo rural no es cierto y después parte de esa política tendría que haber sido una política de ciudades pero bueno al final esa política de ciudades ha permitido en Bolivia poner sobre la mesa la discusión de una temática urbana que ni siquiera está de forma coherente incorporada en la constitución política del estado en relación por ejemplo a entender cómo debemos implementar lo que es la la función social de la propiedad urbana voy a acabar con esto es terrible cómo en Bolivia la mancha urbana en ciudades metropolitanas como La Paz El Alto Santa Cruz está creciendo y en otras ciudades también a un ritmo más acelerado que el crecimiento de la población es decir que en Bolivia no es problema de la inexistencia de vivienda hay una cantidad enorme de vivienda de problemas de la distribución la mercantilización del suelo etcétera etcétera y de esa actividad inmobiliaria tan realmente tan potente generará trabajo generará empleo etcétera pero que no ha sido no ha habido políticas de regulación que permita que esas plusvalías urbanas fueran captadas precisamente para mejorar el hábitat de la gente pobre que habita en hábitats autoproducidos muchísimas gracias muchas gracias Anneliese sí creo que el panel fue muy bien sucedido la sesión hoy muchas intervenciones importantes algunas recomendaciones sobre cómo podemos seguir y sobre la relevancia de esta comunidad de prácticas pero yo creo que el último comentario fue fundamental yo quería solo compartir muy rápidamente que en la sesión de ayer una sesión donde yo estuve ayer en el foro se comentó sobre cómo el derecho a ciudad está en el topo de la discusión de la nueva constitución para la nueva constitución chilena el comentario de la viceministra que están explorando la posibilidad de cambiar la ley en Costa Rica lo que comentaba Claudio sobre los instrumentos de zonificación en Belo Horizonte creo que esta comunidad podría avanzar compreendiendo mucho mejor las causas estructurales del tema porque en realidad ya estamos con 50 40 50 años de experiencias de programas de mejoramiento el decálogo yo creo que solidifica lo que esperamos de programas de mejoramiento obviamente todos están de acuerdo que hay que partir de la escala del proyecto el programa a la política pero tener los marcos nacionales de manera que reconozcan el derecho a ciudad reconozcan la función social yo lo veo como fundamental como muy importante para avanzar con la agenda de los asentamientos precarios porque solo con marcos muy robustos y con el apoyo de la sociedad es que podemos atacar el problema que fundamentalmente nos afecta que es el suelo sin acceso al suelo no podemos mejorar las condiciones de vida de los que ya están viviendo en asentamientos precarios y no podemos ampliar la oferta para nuevas viviendas de interés social entonces mi recomendación de seguimiento a la comunidad de práctica es actuar en las dos frentes comprender y hacer una fuerza política para los cambios políticos que son necesarios cambios de leyes cambios de sistemas pero también seguir avanzando en comprender las metodologías los proyectos los mecanismos de coordinación muy bien mencionados por muchos que están los protocolos que existen las formas los modelos de gobernanza y participación entonces yo tengo como propuesta seguir como comunidad actuando en las dos vertentes la vertente política de comprender y atacar las causas estructurales y la vertente más técnica de actuación de diseño de proyectos programas y políticas bueno creo que ya estamos al final del panel la comunidad ya está entonces los próximos capítulos tenemos que construirlos en varias manos y vamos a estar ahí desde nuestras organizaciones al menos desde Cities Alliance siguiendo facilitando este proceso en la media de nuestras capacidades muchas gracias por la presencia de todos y una pena que no pudimos contar con los participantes internacionales que participaron de los labs anteriores de los labs preparatorios pero creo que el video resume muy bien un poco las tendencias y la perspectiva de las otras regiones bueno Héctor tenemos que pasar a un punto del foro ¿no? Sí muchísimas gracias les agradezco a los participantes a los invitados a toda la gente que estuvo en esta sesión y le doy la palabra a Michelle y después vamos a tener una rifa entonces quédense con nosotros adelante Michelle gracias por conectarse no olviden responder la encuesta de evaluación del evento de hoy día con el cual también usted obtendrá puntos nos vemos puntuales mañana a las 8 de la mañana hora Centroamérica para el último día del foro que tengan muy buenas tardes media pues hasta fourth ro a 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 Gracias. Chao, gracias. Buenas noches. Buenos días. Chao, gracias. Quédense, quédense para la rifa, por favor. Y todos pueden participar. Gracias. Yo creo que yo, Mónica, me retiro de la rifa por un tema legal y ético. Pero mucho gusto de verlos. Hasta luego. Ok, ahí está la invitación para participar en el slide. ¿Lucía? Sí, bueno, muchas. Hola a todos, mi nombre es Lucía. Vamos a hacer la rifa que están esperando. Pueden participar panelistas y todos aquellos que lo deseen. Acabamos de poner un link. Ana María Flores nos puso un link en el chat. Al entrar a ese link, ustedes pueden inscribirse para la rifa. La rifa es una trivia. Y para ayudarlos, les voy a... Te voy a cerrar tu de... Y que te escuchamos. Sorry. Ok. Ana María les puso un link para la rifa y yo les acabo de poner un link con una información acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque les podría ayudar a ganar esta rifa. Este, ingresen al link. Cuando ustedes ingresan, este, pueden... Eh... Bueno, primero pongan su nombre para que nosotros lo identificamos. Cuando terminen, si son la persona ganadora de la rifa, por favor, no se vayan para que me puedan dejar su correo electrónico por acá. Y, bueno, el lab es... Mejoramiento Integral de Asentamientos. Es el lab A para quien preguntaba ahí en el chat. Ese es el que tienen que marcar. Y, este, pueden... Vamos a esperar a que nos proyecten la pregunta. Ustedes, hay una parte en la que se pueden unir. Poniendo el nombre, yo me voy a venir, pero no voy a votar en la rifa. Es para poder ver que ustedes ahí están. Ahí tenemos que... Bárbara, Carla, Plinio, Sofía, Víctor, Flavia, Pablo, se han unido a la rifa. Entonces, vamos a esperar. Hay 32 participantes en este chat. Entonces, vamos a esperar un poquito para que todos se puedan unir. O, por lo menos, la gran mayoría que quieran hacerlo. La rifa es una trivia. Primero, vamos a tener una pregunta de prueba para que ustedes entiendan cómo funciona la trivia. Esa pregunta de prueba no tiene premio. Es nada más para que sea justo y todos entendamos cómo funciona. Y también vamos a tener, este, luego ya la pregunta final. No sé, Miguel, si puedes proyectar para ver cuánta gente se ha unido. Hay 15. Creo que entonces podríamos empezar. Si hay alguien que falta, que se apresure. Ah, bueno, todavía hay gente uniéndose por ahí. Esta actividad de la rifa y muchas otras actividades forman parte del concurso de puntos y premios, que es parte de una estrategia que tenemos para motivarlos a ustedes a participar. Vayan, reicen los stands en exhibición, hagan contactos, voten y hagan todas las actividades del foro y eso les va a permitir ganar puntos para también ganarse un premio por su participación. Yo creo que podemos tirarla de prueba de una vez, Miguel. En pantalla les va a aparecer la pregunta y ustedes tienen que seleccionar una respuesta. Recuerden que esta es una opción de prueba para que seleccionen, seleccionan la opción y le dan al botón de enviar. Esto les va a ayudar a medir qué tan rápidos son para poder ganar. Y después de eso, Miguel nos va a poder decir quién es la persona ganadora. Para esta es caso, no aplica, pero ya para la trivia final estamos y que lo puedan hacer. Entonces ahí la respuesta correcta era el cuarto. Entonces vamos a ver ya en la trivia real. Nos va a aparecer en pantalla. Tiene que ser la primera persona que conteste la respuesta correcta es la persona que va a ganar y a ustedes incluso les aparece qué tan rápido fueran en sus pantallas. En este pasado, Sofía Trejos ya está activa completamente y seguía por Juan Pablo. Bueno, yo creo que entonces ya podemos tirar a la siguiente rifa. Igual le presionan a unirse. Otra vez. Presionen el botón y prepárense para dar el clic lo más rápido que puedan para ganarse este premio. El premio es una tarjeta de regalo en Amazon que ustedes pueden canjear y recuerden que la persona que gane, por favor, me tiene que dejar su correo electrónico acá en el chat antes de irse y de cerrar la sesión. Tenemos 16. Si hay alguien más, esta es su oportunidad para que no pierda la oportunidad de la rifa antes de que la tiremos. Vamos por 18. Pues yo creo que estaríamos porque la vez pasada subimos 18 también, Miguel. Entonces pongámosla ahí. 19. Y ahora sí. ¿Cuál es el objetivo de desarrollo sostenible? Número 11. Alianzas para lograr objetivos. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Acción por el clima. Seleccionen la opción. Les había pasado por el link que les ayudaba con la respuesta. Y presionen enviar para ver si acertaron y si acertaron de primeros. Y mientras tanto les voy a contar ahí un poquito. Bueno, la respuesta correcta no la van a mostrar acá en pantalla que ya la podemos ir viendo. era ciudades y comunidades sostenibles. Y ya ahorita les va a aparecer a ustedes en pantalla en qué lugar quedaron. Y ya después de eso. Bueno, parece que la persona que ganó es JP Dujalde. Entonces, por favor, que me escriba en el chat el correo electrónico para poderle hacer llegar el premio. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberse unido a la rifa y fue un placer. Muchísima suerte tuvo Juan Pablo Dujalde y muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana y acá ya tengo el correo electrónico. Lo voy a guardar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y pues una vez más. les agradezco mucho por estar hasta aquí y bueno, saludos y todavía nos queda un día de mañana para el foro. Nos vemos. Bye. Gracias. Saludos. Hasta luego.